La vida diaria y los problemas que enfrentamos por el trabajo, el tráfico, las relaciones de trabajo con los compañeros y los problemas familiares han generado una serie de factores que nos afectan emocionalmente y en ocasiones hasta nos quitan el sueño. Y todo se traduce en el estrés que cargamos a diario. Pero existen elementos que pueden revertir esta situación que te deprime y hasta te llega a enfermar mentalmente. Te voy a mencionar solo siete de esos temas que pueden contribuir a tu salud mental, emocional y física. Sana tu pasado y tus emociones. Perdona y pide perdón. Agradece cada bendición de tu vida. Acércate con gratitud y amor a tus padres, hermanos e hijos. Aléjate de personas y entornos que te provoquen estrés y miedos. Está demostrado que la risa, la alegría y la paz interna potencializan el sistema inmunitario, mientras que el miedo, el estrés, la tristeza lo deprimen. A mayor paz, más fuerza en tus defensas. No caigas en el pánico colectivo. Toma precauciones desde la calma. Aprende de los niños y permite salir a tu niño interior. Las estadísticas indican que los niños son los que están más fuertes para vencer la infección del COVID-19 que todavía existe. Algunos creen que por su sistema inmune está más fuerte. Lo cierto es que también sus emociones y su corazón están más fuertes. niños. Ellos están llenos de amor, paz, alegría e inocencia. Por ello es buena idea que todos los adultos volvamos a ser niños. Nos llenemos de amor y alegría. Nos vaciemos de miedos y de programaciones negativas. Eso nos hará estar más fuertes. Ríe, ríe mucho en estas épocas y por eso se estimulará tu sistema inmune también. Otro punto es que realices una rutina de ejercicios. Siempre consultando con tu médico la ideal para tu condición de salud. Si te lo permiten, haz ejercicio hasta sudar para sacar las toxinas por el sistema linfático. Para activar la producción de glóbulos blancos y anticuerpos que fortalecerán tus defensas. Además, producirás hormonas que te harán sentir feliz y desestresado. Recuerda que sudar es sumamente importante ya que eleva tu temperatura para estimular el sistema inmunitario. Los especialistas sugieren 150 minutos de ejercicio a la semana, o sea, 30 minutos de lunes a viernes. Otro punto es que cenes ligero para que tu cuerpo pueda repararse y regenerarse durante la noche. Si quieres potencializar tu sistema inmunitario, puedes consultar con tu médico el hacer uno a dos ayunos intermitentes a la semana. Es decir, que no cenes nada más que agua o uno o dos días a la semana. En caso de que sí te lo autoricen, pon en práctica esta fórmula. Ocho horas en que comes de 7 a 3 de la tarde y 16 horas en que no comes. La noche es para que tu cuerpo se regenere y repare, no es para que te la pases triturando y digiriendo alimentos pesados. Otro punto es que duermas al menos 7 horas diarias. Dormir profundamente es sumamente importante para el sistema inmune y le permite a tu cuerpo repararse. Para lograr hacerlo, te sugiero cenar ligero, no uses aparatos electrónicos una hora antes de dormir, oscurece totalmente el cuarto, deja los problemas fuera de la habitación, no tomes nada con cafeína ni azúcar después del mediodía, nada de alcohol durante el día. Medita y haz algunos ejercicios de estiramiento antes de dormir. Respira profundamente y conscientemente y pon atención a tu respiración, inhala y exhala conscientemente, saque el dióxido de carbono de tu cuerpo, liberando toxinas. Si te es posible, coloca plantas en tu hogar que ayuden a purificar y brinden una buena calidad de aire. Otro punto es que incluyas fuentes de vitamina D. La mejor fuente de vitamina D es la exposición al sol, así que asoléate al menos 20 minutos en la mañana y 20 minutos ya en la tarde, muy tarde. Los especialistas en el sistema inmunitario recomiendan tomar el sol y muchos alimentos ricos en vitamina D, para mantenerlo en óptimas condiciones como el aguacate, el germen de trigo, los champiñones o aceites de pescado. ¿Qué te parecen estas siete recomendaciones? A veces es bueno poner en práctica pequeños consejos que de alguna manera van a contribuir a tu salud física y mental, mismo que van a repercutir en una mejor relación con tu familia y tus compañeros de trabajo. Hasta pronto.